Hola, bienvenidos a San Marte, yo soy Elena Almaguer. El día de hoy los voy a llevar a uno de mis lugares favoritos en Los Ángeles, que es comida mexicana, pero vegana. Muchas veces, cuando les digo a las personas que yo no como carne, dicen, ¿qué es lo que más extrañas de comer carne? Y la verdad, bueno, como buena mexicana, una de las cosas que más extrañaba de comer carne, o que más extraño de comer carne, es pues los taquitos y esas cositas. Pero encontré un lugar increíble, que les voy a ser súper sincera, lo encontré porque este es un lugar que ha estado calificado y, bueno, han salido muchísimas publicaciones de uno de los mejores lugares para comer comida mexicana en Los Ángeles. Y así que fui a ese lugar, me di cuenta que estaba cerquita de mi casa, fui a ese lugar y me enamoré, no solamente de la comida, sino del equipo tan increíble que tienen, de la gente que trabaja allí. Y ahí tuve la oportunidad de conocer a Alejandro, que no solamente es el creador de este lugar, sino también es un ser humano lleno de luz y de verdad que lo puedes sentir desde que lo conoces. Es una persona increíble que además de trabajar en equipo, porque trabaja en equipo, trabaja en familia, y de verdad que lo sientes cuando vas a comprar allí, cuando estás en el lugar. Es una persona que todo el tiempo está creando. Todas las cosas buenas que le pasa a Alejandro y al cocinero se las merecen. Acaban de ganar un premio a la mejor comida mexicana de Los Ángeles. Y bueno, ya no les voy a hablar más, dejo que lo conozcan y que conozcan este maravilloso y delicioso lugar. Vamos a ver. Bueno, pues como les contaba, ya estamos aquí con Alex, que es el creador de este maravilloso lugar. Alex, muchísimas gracias por aceptar compartirnos tu creación. Muchas gracias a ustedes por venir a visitarnos. Quiero que nos platiques, ¿cómo creaste esto? ¿Cómo nació la idea de hacer el cocinero? Pues la idea nació exactamente alrededor de unos tres años, tres años y medio. Yo me hice vegano hace siete años. Entonces, cuando yo me hice vegano hace siete años, pues no había muchas opciones veganas. Entonces, cuando yo quería comer algo vegano, delicioso, pues tenía que manejar como unos 30 minutos, 35 minutos para poder comer algo pues que realmente me apetizara, me gustara. Entonces, como siempre me ha gustado cocinar, siempre me había cocinado pues con productos de animal. Entonces, cuando me hice vegano, pues literalmente los primeros tres meses, recuerdo que cocinaba hongos, tofu y era pues todo lo que comía. Entonces, poco a poquito comencé a incorporar todas mis recetas que yo tenía anteriormente de los platillos tradicionales de México y los comencé a veganizar. Y pues invitando a mis amigos a comer los domingos o los fines de semana, pues ahí fue donde ellos comenzaban a probar todos esos platillos y miraba que les comenzaba, pues les gustaba demasiado, que no notaban la diferencia a que no eran platillos con carnes o sin nada de productos de animal. Una de las cosas que les contaba es que yo tengo amigos que son súper carnívoros y que han probado tu comida y se quedan impresionados porque el sabor es impresionante, es muy similar. Si no te dicen que no estás comiendo carne, no te das cuenta. Claro. Y la verdad, bueno, te quiero felicitar por eso y porque sé que haces una labor increíble, ¿sabes? Protegiendo a los animalitos y regalándonos esos sabores increíbles. Y ¿cómo nació el poner este lugar? Porque ¿cómo empezaste? Pues anteriormente nosotros estuvimos en la calle, en un puesto, en diferentes lugares de la ciudad y diferentes días de la semana. Pues de repente, pues nació mis amigos, eran los que me empujaban ahí. Necesitas tener esta comida accesible a la demás gente porque es una comida deliciosa y pues saludable. Entonces, de repente, se comenzó a ponerse en un puesto en la calle fue que comenzamos. Y salió la oportunidad de tener el restaurante y pues la gente nos ha aceptado mucho y la razón por la cual escogí esta ciudad aquí en el Valle, que es la comunidad latina, pues más grande. Así es. Muchas personas me decían, no, abre el restaurante allá en Beverly Hills, en Los Ángeles, en Hollywood. Pero pues la verdad que yo quise tener el restaurante aquí en nuestra comunidad porque si nos damos cuenta, en cada esquina hay un restaurante de comida rápida o una licorería donde los productos para nuestros niños, pues, que son los niños del futuro, pues no vamos a dejarle algo saludable. Entonces, por eso nació la idea de dejar el restaurante aquí en nuestra comunidad y es lo que nosotros estamos haciendo, traerles una opción 100% vegana a nuestra comunidad que no notan la diferencia, pues, que no es carne de animal. Y a la vez, pues, estamos nosotros compartiendo de que sí se puede vivir una vida vegana sin sacrificar la vida de tantos animales y dejar de ser parte de nuestra sociedad que estamos aportando para la tortura y el maltrato animal. Y, pues, esa es nuestra idea de traer a nuestra comunidad algo rico, saludable y, pues, siguiendo siendo 100% auténtico mexicano. Así es, 100% auténtico mexicano, se los digo de verdad. Traigo hoy a mi hermano que come carne, hoy los va a probar por primera vez y ya van a ver, porque yo meto las manos al fuego por esta comida. Tú ves que es uno de mis lugares favoritos. Y, Alec, muchísimas gracias por haber aceptado. De verdad quería enseñarle a las personas que se puede comer vegano y se puede comer rico. Y muchísimas gracias por crear este espacio y por permitirnos venir a visitarte el día de hoy. No, pues, muchas gracias a ustedes y aquí estamos. Gracias. ¿Nos puedes enseñar un poquito como de acá qué tiene? Claro que sí. Entonces, como aquí tenemos la carne que es hecha del pastor. Es uno de mis favoritos. Es carne hecha de soya marinada en una salsa de adobo que es receta familiar y con pedazos todavía de piña. Y esta otra carne es la carne asada que es hecha de soya, proteína de soya. Y esta otra tercera es el pollo, que es como el pollo asado y tiene una textura como si fuera pollo. Y aquí tenemos las carnitas que es hecha de yaca que le damos la misma textura como si fueran las carnitas tradicionales con un sazón. Déjame decirte que para mí las carnitas es una de las cosas más impresionantes de todo lo que tienen porque está hecha de una fruta. Sí. Y de verdad que no te das cuenta que estás comiendo una fruta. Sabe a carnitas. Es una cosa muy impresionante. Es una de mis cosas favoritas. ¿Qué más tenemos? Sí. La opción que nació de hacer las carnitas de la yaca puede que pues mucha gente también como que tiene un poco de no consumir mucha soya. Ajá. Entonces tratamos de incorporar unas proteínas que no tengan soya alguna y pues por eso hicimos el yacruz que es la textura de carnitas. Increíble. Y aquí tenemos lo llamamos el suadero que es hecho del hongo que se llama el oyster y tiene cebolla dorada y pues tiene una textura que es algo parecido al suadero que había uno estado acostumbrado a comer anteriormente. Y aquí tenemos un queso que usamos para los nachos. Este queso es hecho a base de cacahuas de cashews y también aquí tenemos los frijoles fritos. Wow. De donde yo soy de Jalisco estamos acostumbrados a comer unos frijoles que le llamamos frijoles puertos. que son deliciosos pero que es pura carne. Que tiene chorizo que tiene queso entonces traté de hacer una versión algo parecido y por eso tiene como si tuviera chorizo pero no no es chorizo es 100% vegano. Y es el que usamos para los nachos también y los frijoles de la olla el arroz y allá atrás también tenemos una carne que es el chicharrón. El chicharrón que bueno para los que los que vieron Instagram en el subleyes de Lucas tuvimos el placer de ver la comida del cocinero y nuestros invitados eran muy o sea no dejaban de comer chicharrón y estaban súper sorprendidos de la textura del sabor de todo es delicioso el chicharrón y también hacen un flan vegano que ya nos les voy a enseñar delicioso si el chicharrón es alguno de los favoritos de nuestros clientes en el 2018 nos invitaron a concursar con 10 restaurantes alrededor de Los Ángeles y ahí fue donde introducían la carne de chicharrón por primera vez y pues si salimos afortunados de ganar el primer lugar con ese taco entonces para nosotros el taco chicharrón tiene un significativo muy bonito porque gracias a ese chicharrón pues pudimos ganar nuestro primer lugar aquí en Los Ángeles es increíble Alec muchísimas gracias de verdad de nuevo por compartir con nosotros esto y bueno quería compartir con ustedes para que vean que se puede comer saludable rico y cuidando los animalitos muchas gracias Alec mil gracias de verdad pues ahora si llegó el momento de la verdad los nachos no los he probado así que bueno voy a probarlo mmm 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 se me está demasiado bueno mmm uff otra de las cosas que tampoco he probado es el taco de birria así que lo voy a probar ahorita mmm vamos a echarle un poquito de limoncito y salsita verde que las salsas que hacen en el cocinero les juro no saben lo bueno que son bueno vamos a echarnos un taquito mmm mmm que es esta grosería dios mío uff está demasiado bueno esta es birria carnitas que están hechas de jackfruit o de yaca y esta es asada vean parece carne asada oigan no esto es una grosería dios mío está demasiado bueno demasiado bueno uff mmm bueno los dejo para seguir comiendo bueno espero que hayan disfrutado de este video y ya saben si están en los ángeles no pueden dejar de ir al cocinero y si no bueno y si vienes de visita también no te lo puedes perder ya saben suscríbanse denle like y compartan y nos vemos en el próximo video y y Gracias por ver el video.